Hola, somos amigos, van a salir de Caliente. Acabamos de salir de una fiesta del restaurante Sendejas. Estuvimos aquí toda la gente bonita, el compa Bala, el compa Mauricio, acá Pelayo, claro que sí. Bye, Pelayo. Bye a todos, que les gustó, toda la gente bonita, todos los muchachos nos quedaron bien complacidas. Acá con el compa Mauricio. Y nos vemos en Viña del Mar. Y nos vemos en Viña del Mar. A ver, unas palabras para ustedes, para la cámara. ¿Han entrevistado el amigo? No, no, cual triste, aquí estamos. ¿Qué instrumento toca? Clarinetila. ¿Qué ritos tocas? ¿Qué ritos tocas? ¿Y usted compadre? Yo soy perpitote, camarada. Es un actuar. Porque va a salir en YouTube y se va a quemar. ¿Qué onda? Estamos entrevistándolo bien. A ver, Bala. No corras, Bala. No corras, no corras, de época, de época. No corras. Yo soy famoso. Dale pues. Ok, gracias. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Nos vemos. Aquí estamos con el compa Rayo. Saludos. A todos los de Facebook y YouTube. Aquí andamos en el restaurante. Cendejas Mexican Grill. Cendejas, eh. No piensen mal. En la ciudad de Ontario. Vierro compadre. DJ El Rayo. Vierro compadre. Vierro compadre. Vierro compadre. Gracias.